Hola, ¿qué tal amigos de Venus Media? Ya nos encontramos aquí desde Casa Americana, Asunción. Después de 48 años aproximadamente de estar ya en el país, pero en Ciudad del Este, ahora por fin se encuentran en la capital del país y ya tenemos aquí con nosotros al señor Kenny Yuen, presidente, director de la firma. ¿Cómo le va, señor? Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo andamos? Encantado. Sí, estamos llegando ahora en Asunción, ya estamos abiertos desde la mitad del mes de noviembre, pero después de hacer algunos arreglos, ahora sí tenemos condiciones de estar recibiendo aún mejor a nuestros amigos, colaboradores, parceros comerciales y especialmente al público de la capital. Y como comentaste bien, somos una empresa que ya estamos prácticamente en medio ciclo en el mercado, pero siempre enfocados en el mercado de la frontera, especialmente en Ciudad del Este y creo que llegó el gran momento de avanzar. Y sí o sí es un principio, pero estoy seguro que vamos a tener muchísimos éxitos por acá. Estamos empezando, pero si Dios quiere, un día también vamos a hacer una gran empresa por acá. Definitivamente, estamos hablando de más de 100 empleados que están trabajando actualmente para la empresa. Sí, en la verdad que yo creo que sumando los empleados acá de Asunción, de Ciudad del Este, porque allá en Ciudad del Este tenemos una tienda que cuenta con más de 6 mil metros cuadrados y hay un shopping, restaurante, yo creo que llegamos a un número aproximado de por lo menos 200 empleados. Había más, pero por la pandemia sí o sí fue necesaria una reducción, pero igual con toda la dificultad seguimos trabajando bien. Y seguro que la idea es crecer tanto la empresa, así como también el número de empleados, que yo prefiero hablar colaboradores, hasta porque son personas que siempre están junto con nosotros en la jornada. Estamos hablando de marcas realmente importantes, las que están siendo importadas en este momento y ya desde sus inicios. Sí, 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 sí. Trabajamos con grandes marcas de valijas, de mochilas como Dona Caram New York, como Ron Capto, como Delce, como Verraje, Boba. También tenemos marcas de electrodomésticos como Mundial, como Britania. También contamos con muchísimos artículos de cocina, hogar, utilería. Ahora estamos también con varias marcas de pesca, camping. Un ejemplo, la marca que hace tiene un nombre de canal de televisión que sería National Geographic. Así que contamos con una infinidad de artículos que sí o sí atienden a todo tipo de público, desde los más viejos, más jóvenes, las criaturas, los que tienen la edad mediana. Sí o sí, la idea es agradar a todos. Estábamos recientemente escuchando nada más el desafío que implicó también la pandemia, al igual que muchas empresas en nuestro país. Y bueno, ¿salió adelante su empresa? Y por supuesto, creo que con más fuerza que antes. Seguro que sí, porque yo pensaba, porque imagínate cómo cometí bien en mi introducción. La gente sabe que mi familia se queda por pos, mi señora, mis hijas. Pero yo me quedé directo por Delce y pensaba, no es posible que no tenga alguna alternativa. Sí o sí, siempre hay gente que está avanzando. No hay por qué estar solamente llorando por los problemas, preocupado. Sí o sí, hay posibilidad de avanzar. Y percibí esa oportunidad en Asunción cuando llegué acá por la primera vez en agosto. La ciudad realmente estaba bien parada por la pandemia. Pero percibí que sí o sí hay un gran público y que para adelante sería un local para instalarnos y estar creciendo aún más. Bueno, en el marco de esta pandemia también es importante recordar que si se acercan aquí a esta sucursal, porque yo creo que la Casa Central se encuentra en Ciudad del Este, a pesar de que esta es la capital, ¿todo se encuentra bajo el marco del protocolo sanitario? Seguro que sí, porque la idea está atendiendo, pero con total seguridad. Sabemos de la situación que estamos pasando y sí o sí vamos a tener seguridad, sea acá en Asunción, sea en Ciudad del Este. El objetivo principal siempre es una buena atención al cliente, que tenga una gran satisfacción. Y claro, sí o sí, por la pandemia el protocolo es bien riguroso mismo. Por eso pedimos, sí o sí, queremos la presencia de ustedes. Pero si tienen algún tipo de sintoma, alguna enfermedad, queremos también el bien de todos. Mejor recuperarse para que después puedan conocer mejor Casa Americana. Buenísimo. Ahora proyectándonos a lo que queda del año, me imagino que hay muchos planes de parte de Casa Americana. Sí, seguro que sí, porque ahora ya estamos importando más productos, especialmente los productos que son nuestra especialidad, que son productos de cocina, utilería, hogar. Y sí o sí, estoy seguro que para la primera o segunda semana de abril también ya van a estar disponibles acá en Asunción. Bueno, muchísimas felicidades entonces por esta apertura y desearle todo el éxito del mundo de parte de Venus Media. Dale, dale, muy amable. Agradezco muchísimo por la entrevista, un gran honor y cualquier cosa que necesiten, estoy a las órdenes. Igualmente, así conversábamos con el señor Kenny Yuan, director general de la firma. Nosotros continuamos con los amigos de Venus Media para más programación. Venus Media, siempre con vos.